que todo bien bien hacia ahí no iba a tomar agua y tú que como con el agua yo no iba a tomar agua qué andas tú no no estaba dando una vuelta por aquí le voy a saludar a mi hermano este que ya te vas y si ya me voy a ver todo bien imagínate como así nada más tengo tres cervecitas culo el cachetero que es culo el cachetero con teñita papá papé hombre como va está fría gracias mi hermano venga es mi hermano tú no vales mi bondad que te baila de cagar créeme créeme Gracias por ver el video.